Aquí ya vemos terminada la lipo de la espalda de Imaray, Imaray Ulloa, a ella le gusta que le digan el apellido. Vemos la hora, la definición de las curvas, cómo sigue sus glúteos, la curva de aquí, esto es lo que se trata el Brazilian Boat Lift, se aspira en esta zona y de ahí se infiltra un poquito más en los glúteos y da mejor proyección y ya se definió su cintura, ven qué clase de cinturita ha quedado, eso quedó aspirado completamente, se unen los dedos en esa zona, ya no hay la grasita que había antes, del lado acá igual, completamente aspirado, se unen los deditos. Y tiene la misma curva, completamente aspirado, es una curva espectacular. Bueno, aquí estamos haciendo el transfer, poniéndolo en la parte más profunda, en el caso de ella, que iba a ser redondear un poquito más los glúteos, o sea, las caderas. En este lado hay que poner un poquito más, siempre las personas, nunca somos totalmente simétricos, y en este lado había un poquito más de hundimiento, entonces vamos a cubrir un poquito más que en el otro lado para hacerlo parejo. Y pondremos una lenguilla extra en esta zona para hacer el, 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 primeramente se le hizo una infiltración de anestesia a toda esta zona, para que la moleste fuera lo menor posible, siempre va a sentir un poquito de presión. En el transfer es muy importante, en el post-operatorio, evitar cualquier tipo de apoyo en los glúteos, se debe dormir boca abajo en un mes, no se debe sentar en ninguna posición, o de ninguna forma en los primeros quince días, después de los quince días, entonces hay que aclarar que cada cirujano tiene su librito, hay quien aconseja quince, un mes, diferente. A mí me gusta los primeros quince días, nada, después de los quince días sentarse sobre los muslos en un camín, y alrededor de un mes, entonces, ya va a poder sentar completamente. Dime, mami. Papi, venga a buscarme, que estoy aquí, ya compré todas las cosas en el supermercado, huevo, arroz, leche, frijol, he comprado todo, pero necesito que me vengas a buscar, porque estoy lleno de compras. Pero y maray, ¿cómo que te vayas a buscar, mi vida? Yo estoy acabado de despertar, me tendría que duchar y todo, vieja. Mira, ¿por qué tú no pides un Uber y vienes para acá? Papi, por favor, necesito que me vengas a buscar, te voy a mandar la dirección para que la pongas en el GPS y no te pierdas que te conozco y eres un desastre. Ok, y maray, mira, mándame la dirección de donde está, por WhatsApp, para ponerlo en el GPS, ¿ok? Dale, mi amor, un besito, te quiero. Yo también. Tu destino está a la derecha. Pero ¿cómo que mi destino está a la derecha? ¿Esto qué cosa es? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es Michael Metis Surgery? Es raro, nosotros no tenemos grabación. ¿No qué Michael? No, no puede ser, no puede ser. Ay, maray, no puede ser. Buenos días, señorita. Buenos días. Yo sé que esto es una clínica de estética y eso, pero por casualidad ustedes están vendiendo algo aquí. No, señor, esto es una clínica. Es que es raro, porque mi mujer me llamó y me dijo, ven, ven a buscarme que ya estoy lista ya con las compras. Qué raro, ella ya está aquí. ¿Cuál es el nombre de su señora? Imaray Ulloa. Imaray, Imaray ahora mismo está en recuperación. ¿Cómo que en recuperación? ¿Qué le pasó? Señora, ella se hizo una cirugía, una lipo con laser y fat transfer con anestesia local. ¿Imaray? 3052649636 Apúrate y llama 3052649636 60926 mínimos de base. Divina 3 Abúrate y llama Y más que, claro, una 있고요, igual adatched una RaphaelAS. se代 skir en ellas. Y de eso sigue por самое de aquí. ¡Gracias!